¿Y de dónde sale este tema? La canción de mariachi, tenía mucho que no grababa una canción de mariachi y se la mostré la canción, dije, Jari, tengo que decir una canción de mariachi que acabo de grabar, a ver qué te parece, ay mijos, disculpen la palabra, así me contestó, está bien chingona, me dijo, ah bueno, te gustaría que la grabáramos, digo, no perdemos nada, le dije al cabo, estamos en la gira y aprovechamos que andamos en la gira para promocionar la canción, entonces, ella le dije, ¿tienes una reglista? ¿Y qué dijiste? No, pues sí, ¿no? De volada. De volada, tengo una reglista, pues hay que echarle los kilos, le dije, le hacemos un arreglo nuevo y la venimos a montar, le metimos a meter voz aquí a Mazatlán y así surge, todo me recuerda a ti. La verdad que todo un honor estar aquí con mi padrino Julio Preciado, que ya es mi padrino, realmente para mí es todo un honor de verdad estar aquí con usted y pues obviamente invitar a la gente, ¿no? A que no se lo pierda esta canción que tiene algo, ¿no? Bueno, en estos momentos que la música en general, yo no quiero decir que era más un género, no, está pasando por un momento muy difícil, ¿ah? Te se cuenta que vas caminando por terracería, la verdad, creo que venir con una canción tan hermosa, con un tema tan hermoso, que habla de amor, que suena tan clásico. Sí, la verdad que suena muy, muy, muy a lo que era la música del regional mexicano mucho antes, ¿no? Así creo que a la gente le va a gustar, le va a traer bonitos recuerdos, es una canción de amor totalmente y creo que nos vamos a salir de lo convencional que hay ahorita trabajando. Exactamente, la verdad es que se las encargamos mucho, realmente le dejamos todo el corazón, la grabamos por acá en Mazatlán, Sinaloa, video y también las voces. Las voces, video y voces. Pues imagínense, acá el maestro Julio Preciado me dirigió, estuvo por ahí en el estudio con nosotros, el maestro Martín Castro también. Martín Castro. Que bueno, es también... Y es una canción de Noel Hernández, que ya había hecho un tema excitazo del récord, que él también nos tocó, era más, ¿no? Exactamente. Y llegaste tú. ¿Quién no se la sabe? Pues eso, así que creo que se vuelve a juntar la fórmula y vamos a llevar, creo que vamos a llevar a buen puerto este tema, la verdad. Ahí se las encargamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos!